Buenos días, estamos hoy aquí en la Ruta del Consumidor, una apuesta que hace la Superintendencia de Industria y Comercio para la defensa y protección de los consumidores del país. Estamos en Usaquén hoy, en este bus está la Superintendencia de Industria y Comercio, está la Superintendencia de Salud, está la Superintendencia Financiera y están quienes nos defienden del tema de servicios públicos. ¿Por qué? Porque son los aspectos donde los usuarios más se quejan de la falta de respuesta de estos prestadores. Estamos invitando a toda la comunidad de Usaquén a que se acerque aquí a la Hacienda Santa Bárbara, en la Carrera Séptima con 115, para subirse a esta Ruta del Consumidor, aprender sobre nuestros derechos, pero también sobre nuestros deberes, sobre la forma de hacer un reclamo que al final se concreta en una respuesta efectiva para el ciudadano y poder, digamos, acceder a la protección de nuestros derechos. Usted como usuario de una EPS puede tener inconvenientes en cuanto a sus citas y sus medicamentos, aquí puede lograr una respuesta a través de la Superintendencia de Salud. Si usted como usuario tiene un requerimiento porque no la garantía sobre un producto que compró no se ha hecho efectiva, aquí la Superintendencia también le apoya y le direcciona cómo debe presentar su queja. Si usted tiene dificultades con sus entidades financieras porque están cobrando montos que no deben ser en sus cuentas, aquí también puede encontrar una respuesta. Esta es una posibilidad enorme para formarnos como ciudadanos en la protección de nuestros derechos, pero también para poder recibir una respuesta clara y oportuna de parte de las instituciones que promueven o tienen que darnos la respuesta o una solución. Por eso queremos que se acerquen aquí a esta ruta del consumidor. Vamos a estar desde el 18 de octubre hasta el 22 de octubre y luego la siguiente semana estaremos en otro punto de la localidad. Gisely Ortiz, soy gerente del programa Ruta del Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio y la Red Nacional de Protección del Consumidor. La Ruta del Consumidor es un programa líder de la Superintendencia de Industria y Comercio con cuatro actividades fundamentales. Una de las actividades es la atención a los usuarios y cualquier inquietud que tenga respecto a sus derechos como consumidores. En esta atención nos acompaña la Superintendencia Nacional de Salud y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Otro tema importante que trabajamos en la Ruta del Consumidor es el tema de las facilitaciones, donde el consumidor pueda acercarse a resolver cualquier duda en cuanto a un tema de garantía, publicidad engañosa o protección contractual. Otro tema importante que hacemos dentro de la Ruta del Consumidor como actividad es el tema de visitas de metrología legal y reglamentos técnicos, donde visitamos estaciones de servicio, establecciones de comercio, publicando reglamentos técnicos y la metrología en cuanto a la medida que tienen algunos pedugos. Otra de nuestras actividades en la Ruta del Consumidor es el tema de formación, donde capacitamos a las autoridades y socializamos el Estatuto del Consumidor a comerciantes y a estudiantes de colegio. La Ruta del Consumidor es esta que vemos acá atrás, con otras tres más que recorren todo el país. Estamos recorriendo el país en el norte, occidente, centro, Bogotá y el oriente de Colombia. Con estas actividades esperamos que nos acompañen aquí en la localidad de Osaquén. Estaremos de 8 a 4 de jornada continua hasta el próximo viernes. Esperamos a que todos los consumidores se acerquen. Vamos a estar ubicados en la 115 con séptima, detrás del centro comercial Hacienda Santa Bárbara. Esto es una unidad móvil que tiene una tecnología de punta que nos permite poder brindar una atención y una asesoría de manera personalizada a todo consumidor colombiano. Es por ello que se escoge esta unidad móvil, porque no solamente operamos acá en las localidades de Bogotá, sino que también tenemos actualmente la superintendencia cuenta con cuatro unidades móviles. Tres de ellas se encargan de recorrer el territorio colombiano y esta unidad móvil que es la que se encarga de visitar las diferentes localidades de Bogotá y poder llegarle de manera personal al consumidor y brindarle una orientación y una asesoría. La idea de este proyecto es poder desbogotanizar la superintendencia. Conocer los temas frente a los cuales nosotros tenemos competencia para brindarle una orientación y una asesoría a todo el consumidor colombiano. La superintendencia de industria y comercio es competente para conocer temas en materia de telefonía móvil, telefonía fija, servicios de empaquetado, todas estas fallas que se presentan en estos servicios, en la prestación del servicio. Y también cuando tenemos facturaciones sin haber sido autorizadas por el usuario, tenemos también temas de garantías de productos. Cuando compramos a ese consumidor que adquiere un producto y no le hacen efectivo la garantía... ¿El consumidor tiene que traer alguna factura, algún documento? Acá le brindamos la asesoría totalmente gratuita, no tenemos que traer ningún documento. Si necesitamos ya establecer o entablar una demanda de carácter jurisdiccional en un tema, por ejemplo, de garantía, sí tendría ya asesorado por un profesional que es especializado en este tema, tendría que agotar unos requisitos y traer unos documentos para poder interponer la demanda, que bien la podemos hacer acá en esta unidad móvil, ya que contamos con un punto de erradicación.